Final, final, Gran Nacional, perdón, festival de verano, estamos en el segundo día del festival de verano. Crucero 35-39 años, primera posición está Oscar Palacios. Oliver Osorio, segunda posición, luchando por la primera, Oscar Palacios, Oscar, Oliver, segundo, aquí está Bucaramanga, Barranca, Bermeja. Ah, el Profe Germán Tamayo. Crucero 45 años y más. Aquí viene John Chiribí, primera posición, Oscar Hernández, segunda posición. Barranca, Bermeja en la tercera, cuarta posición. John Chiribí, Oscar Hernández, se queda. Ramez. Viene John Chiribí, Oscar Hernández. Afarid. Anasen Afarid. John Chiribí, muy bien, Oscar Hernández. Este piloto, Afarid está en la penúltima posición. Y Diego Mauricio Leal. Era el Mauricio Leal.